Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a mi canal Creaciones Bettina Hoy enseñaré a hacer esta caja sorpresa de amor en forma de corazón Ideal para regalar en días especiales a tu pareja, a una amiga, a quien desees Está muy fácil de hacer y con materiales muy económicos A quien la obsequie seguro le encantará Vamos a ver como se hace Vamos a tomar una hoja blanca de 22 cm x 24 cm y doblamos en la mitad Vamos a medir 5 cm en la parte superior Y trazamos la línea De nuevo vamos a doblar así Voy a hacer estos punticos para guiarme Y vamos a trazar líneas Igual en este lado Y en este Acá estamos haciendo el molde del corazón Vamos a medir acá 7 cm igual en este lado Y vamos a trazar la línea hasta la mitad Cortamos Vamos a tomar el molde y lo vamos a trazar en cartón Y vamos a cortar ya sea con bisturí o con tijera Nos quedaría así Vamos a utilizar papel silueta Y vamos a trazar el corazón Por todos sus extremos Y de nuevo vamos a trazar acá Y ahora voy a dejar un centímetro Y ahora voy a dejar un centímetro Cortamos Vamos a pegar Pegamos silicona líquida Y pegamos Y vamos a pegar así Y vamos a pegar así Y vamos a pegar así Ahora nos quedaría así Y acá corte otro molde del corazón Y pegamos encima Vamos a utilizar una tira de cartón duplet de 76 x 8 cm En este lado Vamos a forrarla Con papel silueta Este mide 9 cm Vamos a dejar un centímetro Para pegar así Y acá en la parte superior Lo formamos con cartulina Esta mide 8 cm Vamos a pegar esta En todo el extremo del corazón Para formar la base Nos quedaría así Acá lo que hice fue pintar corazoncitos Y hice puntico Recuerden que si quieren Pueden forrarlo con papel decorativo Vamos a tomar el molde Y lo vamos a doblar en la mitad Y vamos a cortarlo en cartón Así Vamos a tomar papel silueta Y vamos a cortar así Dejando un centímetro Vamos a cortar un cuadrito en cartón De 7.5 x 8 cm Y dejamos el .5 en este extremo Vamos a aplicar silicona líquida Y vamos a pegar así Yo abrí con el bisturí Y hacemos o cortamos Así en piquetes Esta parte la vamos a forrar con cartulina Voy a aplicar silicona líquida Y en estos extremos igual Para pegar así Hacemos dos piquetes en este lado Vamos a cortar estos que nos sobran Igual vamos a cortar estos dos Aplicamos silicona líquida Y pegamos así Ahora lo que hice aquí Voy a aplicar silicona líquida Corto un molde en cartulina Y pegue Vamos a decorar con corazoncitos Claro está que si desean hacerlo así Yo también estoy haciendo punticos Pueden también utilizar papel decorativo Y se evitan este paso Y voy a delinear acá Con otro marcado Y voy a hacer punticos Voy a decorar también acá Hacemos lo mismo Con estos corazoncitos Los vamos a delinear Y nos quedaría así Ahora acá en esta parte Voy a medir tres centímetros A partir de los tres centímetros Medí acá cuatro centímetros Y vas a medir un centímetro Así Trazamos la línea Y cortamos con bisturita Acá corté la otra parte Ahora vamos a utilizar Tela de tul Claro está que es mejor utilizar La cinta ilusión Porque esta tela no me gustó Esta es metro y medio Voy a cortar en la mitad de así Vamos a aplicar Silicona líquida En este extremo Y vamos a pegar acá La cinta O lo que vas a utilizar Igual en este lado Ahora voy a tomar Un lado de los laterales Y le voy a hacer El quiebre así Para pegar más fácil Vamos a aplicar Silicona líquida Pero acá le recomiendo Que le apliquen Silicona caliente Para que peguen Más rápido Y vamos a pegar Así Hacemos lo mismo Con este lado Nos quedaría así Voy a tomar acá Este tul O en caso de ustedes Que peguen cinta Va a tomar la cinta Y voy a Colocarla así A meterla así Cortamos lo que nos sobre Y vamos a escribir Un mensaje Voy a escribir acá Para Delineamos con Marcador negro Para ti Puntos suspensivos Mi Amor En esta parte Pueden Escribir la frase Que deseen Especialmente para ti O feliz aniversario O lo que desean O lo que necesiten Acá repasé Amor Y voy a volver A repasarla Con un marcador azul Este azul es un marcador Resaltador También pueden dejarla solita También se ve bonita Sin marcar Como deseen Voy a repasar ahora Con un marcador negro Porque el marcador verde Que utilicé Creí que era muy bonito Pero no Es muy apagado Entonces voy a delinear Para que se vea más La palabra amor Igual lo voy a hacer Con para La voy a delinear más Me parece que se ve mejor así Vamos ahora a tomar Una hoja de bloc Una hoja blanca La voy a cortar En la mitad Voy a arrugarla así Voy a picar papel Hacemos lo mismo Con esta Pero claro Esta que si desean Lo pueden hacer Con papel seda Es como para cambiar Un poco Y también queda Bien Haciéndolo con esta hoja Picamos Por acá tenía Más papel picado Vamos a colocar Dentro Ahora vamos a utilizar Cuatro rectángulos De ocho por tres centímetros Yo pequé dos colores así Si desean Copian este mensaje Siempre creí Siempre creí Que no podía amar Tanto a alguien Hoy comprendo Todo lo que siento Tanto amar por ti Bueno La siguen copiando Algún día Estaremos juntos Para siempre Veremos una película Junto Juntos Comeremos en la misma mesa Nos ducharemos juntos Pasaremos todas las noches Espero mi amor Compartir muy pronto Mi vida contigo La saqué La saqué de Pinterest O las pueden sacar También de Google Acá corté un corazón Un papelito Un cuadrito Y vamos a A pegar con este ganchito Y pegamos acá El corazón Y escribimos Lo que deseemos acá Mi amor Mi vida Tesoro Como le digan Al novio O a una amiga O a quien se la vayan a regalar Vamos a colocar acá Chocolates Y un peluchito Claro que el contenido Es opcional Es lo que ustedes deseen Colocamos los chocolates Y vamos a utilizar Papel seda Arrugamos así Que sería para tapar el regalito Porque el regalito se ve Pero les recomiendo Que mejor el papel seda Se lo coloque en picadito Porque así no me gustó Claro está que así Me lo mandaron a hacer Entonces así lo coloqué Hacemos el moñito Y listo Amigos hemos terminado Espero que les haya gustado La idea de hoy Si es así Compartan el video Con sus amigos Suscríbanse a mi canal Y regálenme un like Hasta la próxima